La actividad productiva en la zona rural de Honduras se verá beneficiada con el acceso a fondos de microcréditos luego que la Fundación Covelo suscribiera un convenio de préstamo por más de 100 millones de lempiras. Nosotros pues preocupados porque no se ha atendido realmente el sector rural en nuestro país, especialmente a los pequeños productores, pues hemos hecho esta propuesta al BID, el BID nos la ha aprobado y hoy pues estamos ya poniendo a disposición, son 6.4 millones de dólares, estamos hablando de más de 130 millones de lempiras, orientados pues para atender las necesidades de este sector, lo cual creemos nosotros que va a venir a paliar mucho las necesidades de productores de nuestro país, de atender pues a este sector que también pues requiere en verdad toda la atención de nuestro país por su importancia. El Banco Interamericano de Desarrollo también considera una prioridad brindar apoyo al sector agroindustrial, ya que este es un grupo fundamental para dinamizar la economía de un país. Dentro del grupo BID, el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, ha tenido una renovación de toda su estrategia y su visión y uno de los aspectos importantes es asociarnos con organizaciones que sean consolidadas y solventes, como es el caso de Fundación Covelo. Y esto va a ser básicamente para que Fundación Covelo busque cómo canalizar recursos al sector agrícola, rural y periurbano. Entonces nos da mucha satisfacción porque es un sector que tiene poca atención y que es una de las prioridades del país. Los agricultores en reiteradas ocasiones han denunciado el poco interés que existe por parte del sector financiero en brindarles préstamo porque los consideran como un sector de riesgo. Estos fondos estarán disponibles a través de 31 instituciones de microcrédito a nivel nacional. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara, les informó de Lerita.